¿Sabía usted que Costa Rica es el mayor importador de plástico en toda Centroamérica? Lamentablemente, estamos rodeados de residuos de este tipo, y los mayores afectados son los ecosistemas marinos y sus animales. A pesar de ello, hay empresarios que se comprometen con el ambiente y tratan de disminuir esos riesgos. Este es el caso de José Rafael González, egresado de la Escuela de Tecnología de los Alimentos de la UCR, quien creó una bolsa compostable para ensaladas. Una bolsa compostable es una bolsa que se degrada en menos de 180 días en condiciones de compostabilidad industrial. Hay algunas que no solo en compostabilidad industrial, sino la mayoría también se degradan en un compostador casero, sin embargo, en un poco más de tiempo, y son derivadas de un material natural. En este caso, las que nosotros estamos trabajando son derivadas a partir de almidón. González es el actual presidente de una empresa llamada Vegetales Fresquita, y precisamente acá desarrolló una investigación que tardó alrededor de tres años. Como nosotros procesamos ensaladas y vegetales, se le achaca mucho a estos productos que vengan de la tierra para después ponerlos en una bolsa plástica e ir a comercializarlos en un supermercado. Entonces, lo que nosotros anduvimos buscando fue qué opciones tenemos para que estos productos los podamos empacar en un material que no tiene un impacto tan fuerte. Hicimos una investigación bastante, bastante fuerte en la empresa a ver cómo podíamos llegar a esto, y nos dimos cuenta que la tecnología, de hecho, existe desde 1920. González tuvo que realizar un estudio amplio de mercado, revisar tecnologías ya existentes y, además, trabajar en las características físicas y moleculares de la bolsa compostable. Además, diseñó un programa de economía circular. Este modelo circular lo que trata es con las nuevas bolsas compostables o las bolsas de PLA, es recolectar esas bolsas. Nosotros las mandamos a otra empresa a que las muelan, las piquen, que queden en un tamaño lo suficiente pequeño para que se pueda compostar. Las traemos aquí a la empresa, a la planta de compostaje, y las mezclamos con nuestros residuos orgánicos. También le adicionamos varios compuestos para acelerar ese compostaje. Esta iniciativa recibió el premio a la innovación en el VI Congreso Internacional de Alimentos, Ciencia y Tecnología. Fresquita siempre ha sido la empresa innovadora en el tema de valor agregado de vegetales. Entonces, Fresquita siempre ha estado mucho a la vanguardia de tratar de desarrollar nuevos proyectos para todas las empresas. Yo creo que la importancia del premio fue realzar un proyecto como este. Entonces, es el hecho de que ya la, bueno, la academia lo está haciendo desde hace mucho tiempo, pero que ya instituciones más grandes están respaldando iniciativas ambientales y que ahora toda innovación o todo nuevo que venga en el sector alimentario va a tener que venir con un sentido verde. Vegetales Fresquita se creó en 1991, es decir, tiene cerca de 28 años en funcionamiento. Esta es una manera más de cómo los profesionales de la UCR se destacan por su labor, ingenio y su compromiso social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.